¿Qué es el sustantivo? O en 66, si ne huele tú, si ne huele meo, sin mi querer, que es una expresión típicamente medieval. En 128 es el régimen de un verbo que se construye con ablativo, pose caren, carecen de poder. En 200, objeto directo de det, si det, si li pose nimis, si se le da demasiado poder. La sintaxis de la frase, aunque muchas veces es correcta, otras veces se resiente en distintos aspectos. En 18, huel, típicamente medieval también, se usa con el valor de et. Cuando eres mi otro yo y aún los dos somos el mismo. Las comparaciones verbales se hacen intensificando el verbo con magis o con plus. Así, magis exilaran, magis afligit. Pero en 25, nan grau actem, ma, tus, mea, uan, tua pena. Pero te agrava más mi pena que la tuya. En 55, dun parece usarse con el valor de cum, dun caret, tatu, dolet. Og, dun spera, tabere, gauret. Cuando carece de lo deseado se duele. Cuando confía en tenerlo se alegra. Siguiendo con las conjunciones, tenemos ese quoz con valor competitivo. En 91, nan refutomir un quoznero subsimulat. No considero extraño que Nerón oculte. O en 103, dicit adulator quozmea culpa grau is quid. Dice el adulador que mi culpa fue grave. O en 239, creis quoz papa reum skit. Crees que el papa lo considera reo. También quoz, en dependencia de sustantivos, como en 69. De quipitur pecans, subspe, quoz nesquiat alter. Se engaña cometiendo una falta bajo la esperanza de que otro no lo sepa. Y en coordinación con un. Ut noquiat nero legu terrumunque precatur quoz que bonum faciat non trait luseum. Que Nerón los dañe levemente, todos los suplican. Y a que haga ningún bien, ninguno lo arrastra. Ner se usa en el siguiente verso con infinitivo. Quid cupit ne ofensa Nerónis dictus averi. Quien desea que no se diga de él que se le consideran desgracia de Nerón. Las interrogativas indirectas se construyen normalmente con indicativo. En lugar de subjuntivo. Quid pacior nesquis. Subsimulat guarda natat istimii. Disponde porque me da estos daños. Si es quiren homenes cual mis orderis hosti. Etc. Si es cierto que es en el terreno léxico, como se ha dicho, donde más se aprecia la diferencia entre latín clásico y el medieval, nuestro autor tiene que ser considerado con toda propiedad medieval. En este sentido podemos caracterizar su léxico, al margen de constatar lo repetitivo que es, con dos ideas. Inmediatez en el sentido y colorido cristiano. Afligo es afligir. Rarus es raro. Récolo traer a la mente. Esto lo pueden ver en Karl Streaker. Introducción a latín medieval. Intencio, intención. Rogar ya no es preguntar, sino rogar, aunque se construya con doble acusativo. Malignos, es por de malignos. Maligno, es maligno sin más. Ratio, razón. Nego ya no es decir que no, sino negar sin más. Perdicio, perdición. Ofensa, ofensa, ofensa con un valor moral. Rancor, con A, es la forma típicamente medieval. Rancor, según Ducange. También tenemos este skeptrum del verso 198, que parece referirse, también como sugiere Ducange, a una autoridad real, que es algo típico de la Edad Media. Y esa palabra, scurro, del verso 176, scurro, pero, oui, oui, sic, que, susurro, plaque, significa ejecutor. El ejecutor por esto vive, y así agrada al murmurador. Parece, según Ducange, que scurro es una evolución del viejo scurra o bufón, que a partir del siglo IX empieza a significar soldado de guardia, y a ser utilizada esa palabra cuando se le requiere como verdugo o ejecutor. Susurro, murmurador, solo aparece a partir de San Jerónimo. Los enigmáticos versos finales, 239-240, Con esa mención al Papa y a la curia, no deja lugar a dudas, ni sobre la influencia del ambiente cristiano, del poema, ni sobre la datación necesariamente tardía del mismo. Y, por último, esa expresión a la que ya lo vimos, del verso 47 del Naturalis Amor, según Pascal Bourguin, solo aparece a partir del siglo XII, significando, como parece significar aquí, natural por oposición a positivo. Es decir, por oposición al amor legal, al amor de los que con racione doman, a los que doman con la razón, su motum o impulso primario. Es un amor, digámoslo así, domeñado. Desde la perspectiva del siglo XII, en la que nos podemos situar, vemos que nuestro poeta se acomoda maravillosamente a lo que Monfagal denomina Ornatus Facilis, que se caracteriza por la escasa profundidad de ideas, la repetición léxica, la adjetivación convencional, el empleo de palabras genéricas. Así, por ejemplo, en cuanto a los adjetivos, vemos algunos de los más frecuentes representados, se hay bonus, malus, gravuis, laetus, grandes, prosperus, siempre muy simples, y de gran profundidad, como se puede comprobar. Lo mismo ocurre con esas palabras genéricas que sirven para todo y de las que se sirve abundantemente el poeta. Mala, bona, digni, indigni, causa, dolor, facta, hostis, etc. Con frecuencia, el poeta teje las palabras a base de repeticiones en juegos anafóricos, que le permiten producir alideraciones, como en las viejas épocas. Así, por ejemplo, tenemos en el verso 3, nesquis solos, quius solus. En 57, me cummente cummente. En 110, falsa livens fatur falsa gualere widens. En 233, nec dilecte tun tibi portate pistula no me. La determinatio, que consiste en repetir una idea de diversas formas a base de sinónimos y de matices, la tenemos ahí en 117. Is revi turnero, tal es bull, tal es aere. Por esto se rige en Heron, a tal es quiere, a tal es se añade. En 211, Quis solet at queposet, skit, gult, et gautet, obese. Quien suele y puede, sabe y quiere y se alegra en dificultad. Segunda, Norbert, un rasgo característico de latín medieval es el empleo de nombres de personas para simbolizar una cualidad determinada. Así, Salomón representa la sabiduría, paris la belleza, catón la moral, cicerón la elocuencia, craso la avaricia. En nuestro texto encontramos justamente eso en el verso 119. Odit Aristótelen, Moisen, Paulum, Gallenum, odi Aristótelen, Aristóteles, a Moisés, a Paulo, a Galileo, en referencia naturalmente al saber pagano, al judío y al cristiano. Las que no son abundantes sino más bien escasas son las figuras de lo que se denomina ornatus difficilis, es decir, aquellas en las que interviene el pensamiento. Hay algunas metáforas como esa del verso 34, Temporis aura bravis, esa de la brisa del tiempo, cincuenta, non tamen huelet, me súa tela graua, non me agravean sus dardos como quisiera. O en cincuenta yuno, amor cuen flor e carento cupito, amor que carente de una flor deseada. O en dos centos cuarenta, lana antólito y cura curia, non datele. La curia quita la lana a la oveja, no se la da. También algunos oxímoron, tan del gusto de la época medieval, como esos hui hui tigues e genus amanus, vive el rico enamorado pobre. Non ama a tic dominum, se te da il dulce venenum, este dulce venenum, en el medieval, no ama a su señor, sino que le da un dulce veneno. Unde bonos pragus huixtolerare potes, por lo que el perverso difícilmente puede soportar a los buenos. Y en fin, entre otras habilidades del autor, también hay algunas comparaciones como esas que tienen ahí. Ob tempus utes warius sic variatur amor. Al igual que el tiempo es cambiante, así cambia el amor. Muy variadas, muy originales las comparaciones. En treinta y cinco, more boni naute, sta firmus plante prokella. Cual buen navegante, mantente firme mientras sople la tempestad. O en ciento setenta y siete, od feriendo gruwen falcones sete wikis in deskendun, yakiantan in orecanum, sigme lingua feritorum tradicue voranum. Como al matar a la grulla, menudo los halcones se extienden por turno para arrojar a esta en boca de los perros, así a mí la lengua de estos me mata y me entrega para ser devorado. En definitiva, todo este análisis lingüístico nos permite deducir que el poema no puede pertenecer a los siglos I, ni a II, ni a III, como pretenden Gómez y Agustino, sino más bien a la Edad Media y con mucha probabilidad a los siglos XII o XIII. Y esta impresión no se oponen desde luego los aspectos literarios del poema. Por su contenido y por su forma se inscribe dentro de una tradición elegíaca que algunos han denominado del exilio, una tradición que arranca del mismísimo Ovidio con sus Tristia y sus Epístula Exponto, que es quien dota el subgénero de todos los ingredientes que lo conforman. Esa tradición, como es sabido, tiene nombres bien conocidos como los de Venancio Fortunato, Boecio, Teodulfo de Orleán, Surtiro el Amarciano, Hermondo el Negro, Hildeberto de Labardén, Raúl de Torté, Ralea Filipe de Estrabón, L'Ovotuí de Bourgué, por citar solo los que alcanzan el siglo XII. Nuestro poema comparte muchos de los tópicos del subgénero, lo que indica que su autor no era seguramente ajeno a esa tradición literaria. Así lo muestran el modo epistolar, el enocio de la amistad y gratitud al amigo, la solicitud de ayuda al amigo, la añoranza de la patria, la alusión a los motivos del destierro, aunque no de un modo claro, ausencia de culpa, el castigo injusto, el amor dejado y platónico, la pérdida de amigos, el tirano desagradecido, la fortuna adversa, la escritura como consuelo, el poeta maguiste, aunque con ocultación del destinatario de la misión. Faltan algunos tópicos ovidianos naturalmente, como las penalidades del viaje, los problemas con el idioma, el clima hostil, las quejas por las condiciones de vida, o la adulación a su señor, que aquí al contrario es más bien una larga diatriba. Pero todo ello se puede justificar lógicamente por la distinta situación que viven uno y otro poeta. Lo que tampoco comparte nuestro autor con Ovidio, a pesar de dar la impresión de conocerlo bastante bien, es la riqueza de temas que plantea el autor clásico, cosa lógica también, si comparamos el volumen de obra de uno y otro, aunque algunos de los temas que introduce nuestro autor me parecieron esenciales para volver a postular como probable época de composición los siglos XII y XIII, concretamente tres temas. por un lado ese naturalis amor opuesto al ratione domatus amor del verso 47. El amor natural mueve a todos mas no puede vencer a aquellos que por la razón y con la razón no meñan su emoción. Este tema nos hace pensar en el siglo XII y particularmente en los poetas del amor cortés, versados en Ovidios, en Ovidio y cultos como es sabido. Algunos de ellos incluso compusieron en latín, razón por la cual tuve que hacer un repaso de todos ellos. Sin embargo, en el excelente catálogo de Martín de Riquet no pude encontrar a ninguno que encajara con nuestro autor, a pesar de que por el tema tratado en general en el poema pudiera ser probable. Me pareció que había que buscar en otra parte aunque en esa misma época. ¡Gracias! ¡Gracias!